Entonces le nombramos cómo hacer una discusión de caso clínico. El primer paso le pusimos prepárate y conoce a tu paciente. Antes del día de la presentación revisa bien tu caso clínico. Realiza la discusión del caso de manera escrita. Indaga por varias bibliografías. Coméntala a tus compañeros. Nunca olvides, esto es importante, que presentarás la historia de un paciente, no la historia de una enfermedad. Es la historia de un caso clínico. En esta discusión siempre debes de usar un tono alto de tu voz y demostrar seguridad en lo que dices. Tú eres una de las personas que más sabe de esa historia. Ten confianza en ti mismo. Entonces aquí, a partir de ahora hay tres diapositivas que tratan sobre cuál es la estructura del informe escrito. Y ya esto lo hemos vencido porque ya ustedes me han subido al drive del informe escrito. Por tanto, no me voy a detener en estas tres diapositivas. Presentación, paso número tres sería la presentación del estudiante. Ustedes van a iniciar planteando, mi nombre es Pedro, soy estudiante del sexto semestre de medicina, curso de asignatura de fisiopatología 2. Dice que no olvides que realizar una buena presentación del caso atraerá al auditorio y a tus profesores. Saber hacerlo es esencial para el médico en cualquier contexto. Paso número cuatro. Presentación del caso clínico. Esta parte la has escrito y aprendido. Evita leerla. Fíjate que es un resumen de tu informe escrito. ¿Qué debe contener? En esa presentación, yo ustedes me han enseñado el informe escrito y yo lo he revisado en el drive. Ahora van a presentarme el caso, pero resumido. Motivo de consulta o de internación. Historia de la enfermedad actual. Antecedentes patológicos personales y familiares relacionados con la enfermedad actual. Datos positivos al examen físico. Síndrome fundamental a discutir y por qué. Es decir que es un resumen de todo aquel informe que subimos al drive. Paso cinco. Diagnósticos diferenciales. Una vez que ya en el paso anterior habíamos planteado el síndrome fundamental y lo habíamos justificado, vamos a seleccionar ahora aquellos diagnósticos diferenciales más importantes para este caso a discutir. Recuerden que los diagnósticos diferenciales se refieren a las causas o etiologías fundamentales del síndrome. Es lo que se parece a lo que tiene el paciente, pero no lo tiene. Usted menciona el diagnóstico diferencial y lo explica. Como mínimo, explique tres. Si quieres explicar cuatro, bien, sí, si no. Cinco, mucho mejor. No espere que su docente le pregunte. No esperen que yo les pregunte pero por qué planteas ese síndrome o ese diagnóstico diferencial. Si ustedes dicen asma bronquial, este paciente parece un asma bronquial pero no lo es porque en su cuadro clínico lo que tiene son crepitantes y el asma lo que tiene son roncos y sibilantes. Ahí dije el diagnóstico diferencial y expliqué por qué no tiene ese diagnóstico. Paso número seis, diagnóstico presuntivo. Ya usted ha diferenciado todo lo que parece pero no es lo que tiene el paciente y ese fue el paso anterior, el diagnóstico diferencial. Por tanto, se ha quedado con un diagnóstico que sí tiene el paciente y este diagnóstico se llama diagnóstico presuntivo. También llamado impresión diagnóstica o hipótesis diagnóstica. Ahora usted con los antecedentes, el cuadro clínico y el examen físico justifica ese diagnóstico presuntivo que ha planteado. Ejemplo, si me quedo con el caso de asma. Diagnóstico presuntivo, asma bronquial. ¿Por qué? Porque se trata de un paciente con antecedentes familiares de asmáticos, su mamá es asmática, porque se recoge en su historia que cada vez que se expone al humo del cigarro aparece la enfermedad. Porque en la clínica de este paciente tiene una falta de aire, sobre todo expiratoria, acompañada de tos, conclema, cosquillejo, y al examinarlo aparecen roncos y similantes. Es decir, que yo he justificado mi diagnóstico con los antecedentes del caso, la clínica que tiene, y lo positivo del examen físico. Paso número siete, diagnóstico positivo. Yo sé que faltaba un elemento del diagnóstico y eran los complementarios. Por tanto, para conformar mi diagnóstico, después que había utilizado los antecedentes, el cuadro clínico y el examen físico, le indico complementarios a mi paciente. Recuerden dividir los complementarios de alguna manera para no perderse en complementarios humorales, es decir, aquellos que hacemos de sangre, complementarios de orina, de heces, electrocardiograma e imagenológico dependiendo del paciente. La totalidad de los puntos en este cápice radica en su interpretación correcta. Quiere decir que no solo es decir, le voy a indicar un hemograma para, para, como necesario en el diagnóstico. No. Le indico hemograma porque quiero ver los eosinófilos, porque se trata de un paciente asmático y quiero ver si hay eosinofilia. Le indico un rayo equidetora porque quiero ver el broncograma aéreo porque tiene manifestaciones de una probable neumonía. Entonces, en este sentido, siempre complementario y justificando por qué indico el complementario. Todo esto confirma su diagnóstico hipotético o su diagnóstico presuntivo. Después que hayamos hecho los complementarios, el diagnóstico se convierte en diagnóstico positivo o de certeza o confirmado. Paso número 8. Opciones terapéuticas. Recordemos siempre dividir el tratamiento en tres posibilidades. Tratamiento no farmacológico que incluye todas las modificaciones del estilo de vida. Explíquela. No se quede nada más en dejar de fumar y no explique por qué es importante que el asmático no fume. Farmacológico. No olvide ningún fármaco importante para este paciente. estudie su presentación, su dosis, su mecanismo de acción, las reacciones adversas, sus indicaciones y contraindicaciones. Si el caso meritara tratamiento quirúrgico es otro de los tipos de tratamiento. Entonces el tratamiento lo vamos a dividir en tres posibilidades. Paso número 9. Pronóstico. No te olvides que el familiar siempre te preguntará ¿cómo irá a evolucionar mi padre? Doctor, ¿usted cree que se salvará? ¿Cuántos días estará internado? Cuando el familiar hace todas estas preguntas lo está relacionando con el pronóstico. No olvide que existen cuatro tipos de pronóstico. Bueno, grave, letal y reservado. En el bueno ustedes saben que el paciente va a evolucionar muy bien porque la enfermedad así lo amerita. Tenemos todos los recursos y el paciente a ciencia cierta sabemos que va a evolucionar bien. El grave tenemos todos los recursos pero los factores de riesgo que tiene el paciente imposibilitan decir que es un pronóstico bueno porque se corre el riesgo que mi paciente se complique. el letal estamos sumamente convencidos que va a fallecer mi paciente. Es el estadio terminal de algunas enfermedades y el reservado no sé lo que va a pasar porque mi diagnóstico tengo es muy difícil es un caso clínico complejo por tanto siempre en esos casos comentamos que es un pronóstico reservado y hacemos un buen escrito en la historia. Otros cuidados que debemos tener tu profesor o el equipo que te escucha estará muy atento y podrán quedar con dudas por tanto te preguntará sobre esas incertidumbres que quedaron pendientes siempre te preguntará sobre los mecanismos de producción de aquellos síntomas y signos más relevantes del caso tu docente estará muy atento con el dominio del español tu nivel de comprensión a las preguntas que hace cómo realizas la interpretación y argumentación de ellas no olvides que debes controlar el estrés él es muy dañino en estos casos su dominio se resuelve estudiando el familiar siempre te estará evaluando hoy en la clase ustedes me dicen que se ponen muy nerviosos cuando están frente a nosotros en una evaluación mañana no es el profesor el que va a estar ahí mañana es el familiar el que va a estar ahí y muchas veces cuatro y cinco familiares mirando lo que usted hace por tanto es muy necesario y siempre he insistido en que vayamos aprendiendo a controlar el estrés cómo tener éxito con un caso clínico haciendo una revisión bibliográfica exhaustiva estudiando y discutiendo el caso con tus compañeros y esta última parte es importantísima no dejen de hacerlo aunque sea a través de videoconferencias júntense y discutan sus casos clínicos entre ustedes mismos su compañero siempre le va a hacer alguna pregunta porque le quedan dudas esa puede ser la misma pregunta nuestra entonces estos eran los elementos importantes que quería compartir con ustedes en relación con el caso clínico o la discusión de un caso clínico de un caso clínico que se convirtió de un caso clínico Gracias.